ay madre mía viene viene de nalga deja de joder el que viene viene de nalga están haciendo y de nalga dios mío qué muchacho más bien criado dios mío ay dios mío lo que vino vino de nalga y se está moviendo y es grande lo más lindo el caso donde se está pariendo en mi ropa limpia dios mío ay por mi madre en mi ropa limpia de cama vamos a ver vamos a ver todo el mundo quiere ver sí todo el mundo quiere ver pero vamos a ver no 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 Gracias. 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 Gracias.